Soy Dios el elegido, el elegido, yo Dios, 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 soy yo Dios, soy yo Dios, soy yo Dios el elegido, el elegido, yo, 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 yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios, el único y verdadero Dios, yo soy 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 tener nuestros derechos, sois la peor lacra de la humanidad, la peor lacra de la humanidad, hay que echaros super gen, hay que echaros super gen, no te desmarques, no te desmarques, que se te ve la face, han desmantelado a la cúpula intelectual del grupo, solo queda al tipo de abajo con la cara tapada, es un suicida, es un suicida, eso que él no dice, él no, eso es un bulo, eso es un bulo, oye mira, no nos paséis noticias que son falsas porque luego nos jodís el programa, no, luego lo hablas tú, ya vengo al monte tío, porque está hasta los huevos de los coches tío, que me tocan los cojones tío, sabes que bajas a la calle y dices que me tocas los cojones pavo, sabes, porque hay una cosa que es muy cierta y es aquella que no recuerdo y quien te dijo algo te lo dirá otra vez, como dijo ya el refrán y dejo de decirlo también, que años, que años, y que minutos, que minutos, el árbol, el árbol, el árbol, se nos ha roto el árbol, se nos ha roto el árbol, que hostia, se nos ha roto el árbol, ah, 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 ¡Suscríbete al canal!